Música Tenemos tres años de estar viviendo así como usted nos ve ahorita aquí Yo le doy gracias a la señora de terminarme la casa Música Está bien bonita, está contenta? Bueno, gracias a Dios estamos contentos Y las damas unidas de Penunomé le van a mueblar su casa Y el resto lo va a traer Muchas gracias a usted que nos ha hecho la visita Y a todos los muchachos que trabajaron Y a su señor también Bueno, bendiciones Música